Un conductor le causó graves daños a dos vehículos porque iba conduciendo en reversa y contravía. Lo malo es que las dos personas afectadas, los conductores afectados, tienen el video, pero no tienen el número de placa. Vamos a irnos con nuestra compañera Maricruz Brenes para que ella nos cuente bien este caso. Adelante, Maricruz, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Este fin de semana se presentó un incidente poco inusual en San Rafael Abajo de Desamparados, donde el conductor de un vehículo echa marcha atrás, se va en reversa en vía contraria a la que debe ir y resulta que dañó dos vehículos, como decimos popularmente, dejándole varios rayonazos. Vamos a ver todo este detalle donde el dueño justamente de uno de estos vehículos nos narra que fue lo que sucedió. El conductor de un vehículo le causó grandes daños a dos carros en San Rafael Abajo de Desamparados este fin de semana. Eran las 2.24 de la mañana del domingo cuando el conductor de un B12 negro viajaba desde Valencia a Mónaco. Al llegar a este punto, hace varias maniobras para dar vuelta, pero no lo logra, por lo que decide intentar salir en contravía y reversa. Viene para atrás, para atrás, para salir de ahí y viene hacia, ya digamos, del norte a sur, viene para atrás, al lado izquierdo y ahí es donde va acercando al carro mío. Hay un carro que cerca mucho, que es un amigo mío, hay un carro blanco delante mío y el mío está más parqueado, más adentro. Y aún así me chocó de un costado a otro costado. La parte de arriba donde está la carrocería de arriba del carro también la tiene despedazada. El culpable se dio a la fuga. El ángulo de visión no es el mismo, entonces a la hora de ir en retroceso, pues no puede ver qué tiene en sus costados, dependiendo del ángulo, puede colisionar, puede atropellar a cualquier persona. Bueno, primero verificar si existen cámaras en el lugar, si existe algún tipo de testigo que pudo haber la acción y el número de placa del otro conductor, o que el mismo conductor, pues haya presenciado el acto de la colisión y tenga el número de placa. Si los dos conductores están en el lugar, nada más de llamar al tránsito, y si alguno se dio la fuga, pues apuntar el número de placa y presentarse a juzgado respectivo a poner la denuncia. Cristian usa el vehículo para trabajar. Ese es mi trabajo y yo ando por todos lados. De hecho, gracias a Dios tengo una moto donde he podido hacer algo con esa moto, pero sí, mi carro es el 80% de mi familia, es el sostén de mi familia, prácticamente. Cristian no puede colocar la denuncia porque a pesar de tener videos, no pudo capturar la placa. La conducta del conductor del fuga ante los daños ocasionados es una conducta irresponsable, pero lamentablemente los propietarios de los vehículos dañados deberán de contar con la matrícula correspondiente y los videos como tales para sentar las responsabilidades del caso en la vía ya sea de tránsito, si es que es posible levantar la infracción como tal. O en su lugar en la vía civil, que es otra vía donde podrían lograr rescatar o recuperar los daños ocasionados por esta conducta irresponsable. Así como Cristian, muchos propietarios de vehículos los dejan por fuera de sus casas porque los parqueos quedan a más de dos kilómetros de distancia de sus residencias y con el alto índice de criminalidad les da miedo caminar y ser víctimas de otros delitos en la calle. Lamentable esta situación donde incluso este muchacho Cristian, quien es el dueño del vehículo más afectado, aún no ha podido colocar la denuncia debido a que no tienen idea de quién fue la persona, pues por la iluminación que tenía el vehículo no se observaba bien la placa. Esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con mucho más en el estudio.